Bienvenidos al canal Cuartes Tácticos Mi nombre es Ricardo Valdés y Rolando Valdés Continúa con nosotros Bueno pues el día de hoy les quiero mostrar Acabo de adquirir una motocicleta Suzuki GZ250 modelo 2005 la cual se encuentra en relativamente buenas condiciones pero obviamente trae algunos detalles como no prende la luz delantera no trae lo que vienen siendo las direccionales delanteras ni las traseras las traseras se las puse físicamente pero las voy a empezar a conectar y bueno les quiero mostrar un poquito sobre el proceso que voy a estar llevando a cabo en relación a esta motocicleta así que continúa con nosotros Bueno pues aquí lo que tuve que hacer fue obviamente quitar el asiento y la realidad es que no encontraba donde se conectan los cables de las direccionales traseras por lo que estuve investigando por ahí un poquito y bueno la idea es quitar lo que viene siendo la caja donde está la herramienta y aquí es donde creo yo se conectan quiero comentarles que no tengo nada de experiencia sobre motocicletas en cuanto a mecánica o reparación de ninguna especie soy usuario de una de ellas pero bueno estos son los primeros pininos que estoy realizando ya coloque físicamente lo que son las direccionales físicamente y quiero suponer que por aquí es por donde se debe pasar el cable para llegar acá y poder conectar el cable de las direccionales traseras así que nada continúa con nosotros aquí si llegamos para encontrar por donde pasar los cables tuve que quitar tuve que quitar esta vista aquí lateral se la tuve que quitar prácticamente utilizando lo que viene siendo el rack el rack y tenía este tipo de tuerca y bueno la idea es este conectar probar y volver a armar lo que es armar de este lado por lo que se ve trae la configuración de blanco negro negro y acá en los cables también trae la configuración blanco negro un verde y otro negro así que nada vamos déjame acerco aquí la toma un poco y vamos a ver si por aquí es esto vamos a ver así va blanco negro con lo que es blanco negro lo que es blanco negro vamos a ver cómo está esto ok ahí está blanco negro y vamos a ver si con un negro este es blanco negro este es blanco negro y este que fue este también es blanco negro ok blanco negro aquí este es negro vamos a ver vamos a ver si si lo metemos por acá vamos a ver ya entró cubrimos cubrimos con los plásticos para que no haga ningún corto y bueno vamos a vamos a probar a ver si si funcionan ahí está ahí está al lado derecho ahí estamos la primera ya quedó bueno falta obviamente amarrar el cable bien y todo pero y volver a armar voy a utilizar algún cincho para sostener el cable aquí y nada que no esté estorbando por ahí bueno pues les quiero comentar la importancia de traer un kit verdad de herramientas básico este es una multi herramienta encendedor trae un torniquete trae un usb trae una navaja trae una linterna desarmador pluma un poco de cable un afilador diferentes puntas para para lo que es la extensión de de la de la multi herramienta y lo traigo en este en este kit la realidad es que me ha servido bastante traerlo generalmente lo traigo en la mochila y este no ocupa mucho espacio y la importancia también de utilizar las herramientas verdad del everyday carry lo que traes es el día a día hoy por ejemplo adquirí una motocicleta y bueno por ejemplo le tuve que poner le tuve que poner la placa con unos cinchos y bueno me vino super conveniente esta esta multi herramienta para poder cortar las puntas ahorita por ejemplo estoy cableando las luces traseras y este y bueno y tengo la necesidad de cortar y bueno con esta pequeña multi herramienta verdad no tengo que ir buscar unas pinzas a la caja herramienta etcétera la traigo aquí conmigo y bueno con esto es con lo que he estado haciendo este tipo de trabajos así que bueno continúa con nosotros bueno aquí ya que hable la luz trasera y lo que voy a hacer es voy a colocar de vuelta la esta vista así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí esta ahí esta ya esta pedacito este y déjame la metida ok ese ya esta y del otro lado igual vamos a meterle una mano por acá los cables ahí están bien y bueno vamos a vamos a vamos a empezar este este se esta moviendo así que vamos a ver como lo tenemos acá ok lo que estoy haciendo es sujetando la otra la otra punta del tornillo ahora sí ahí quedó ya quedó vamos a vamos a al otro lado para hacer lo mismo quitar esto meter el cable conectar y probar vamos a a quitar lo que viene siendo esta esta vista ahora sí ahora sí si ven tiene aquí este agujero entonces me imagino que por ahí va el cable en esta parte de acá trae como acá adentro trae un un soporte que que sujeta lo que viene siendo este tornillo de aquí entonces lo voy a pasar por arriba para que los cables no estén tan pegados a la llanta voy a pasar todo el cable voy a pasar todo el cable ahora por ahí y ahora sí voy a sacarlo por este pequeño agujerito va la primera punta y ahora sí viene la segunda punta y control ahora sí aquí está ahí está completo el cable el cable viene acá no no viene acá más cable y bueno si vemos aquí voy a acercar la toma acá viene la configuración verde y negro blanco así que vamos a conectar verde aquí ahorita le acerco la toma y negro negro blanco que está por acá y vamos a conectar esto a ver si se alcanza a ver ahí está negro blanco y el verde y el otro lado lo acabamos de hacer así que ahí está el plástico y le vamos a poner un cincho de hecho yo creo que traía este cincho para eso bueno pues bueno se lo vamos a a quitar y le vamos a poner un cincho nuevo para que detenga lo que es este cable sin presionarlo mucho y bueno lo que les mencioné la importancia de traer herramientas verdad el everyday carry a la mano listo así que ahora vamos a a probarlas ahí le meto la misión cumplida ya están las luces la verdad que puede que muchos sientan que es una tarea sumamente sencilla verdad ahí está la la izquierda y la derecha seguramente muchos van a decir ah es una tarea muy sencilla etcétera como les comenté como les comenté tengo cero experiencia en en este tipo de en este tipo de cosas por lo que bueno es súper importante ee intentarlo tratarlo hacer y si no bueno ya se verá con quien este quien te puede ayudar verdad bueno ya que está probada ya que ya que probamos las luces que están funcionando bien vamos a regresar ya a la lo que viene siendo la vista cuidemos que el cable no no interfiere ahí están los dos tornillos y bandas fuertes esta uno valga esta esta vamos a utilizarla vamos a utilizarla vamos a tratar de utilizarlo en los tiramientos vamos a tratar de utilizarlo en los tiramientos ahí está i vamos a utilizarla perfecto ya quedaron las dos las dos vistas las luces traseras ya quedaron así que seguimos con este proyecto bueno pues muchísimas gracias por vernos, por compartir nuestra información por suscribirte suscríbete si no lo has hecho y les quiero mandar saludos especiales a todos nuestros amigos de Uruguay, Argentina, Ecuador, El Salvador España, México Estados Unidos toda la gente de California de Texas, Nuevo México Nueva York a todos ellos muchísimas gracias Chicago, ni se diga, muchísimos mexicanos por allá, muchísimos latinos Puerto Rico también por favor les extiendo un gran gran saludo un abrazo táctico a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, por comentar y por hacer enriquecer el canal como tal, muchísimas gracias así que bueno, te recuerdo que defenderte es tu derecho nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias.